Hola novias, ¿cómo están? Yo soy Angel y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Pues sí chicas, nada más y nada menos, teníamos cuatro días sin subir videos y dije yo, voy a subir otro video Porque yo quiero que ustedes me vean más, así que, ¿cómo están novias que me cuentan? Ahora estamos un poco más activos en YouTube, ya estamos aquí bien Eh, 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 turuco tu, turuco tu, y esta camisa si no se la robe mi papá Y bueno, comencemos ¡Suscríbete al canal! Nada más y nada menos, hoy vamos a recopilar todos mis mejores TikToks, o sea, o todos los que yo digo que son mis mejores TikToks O sea, que me encantan, me gustan y me ponen... Me ponen... O sea, me ponen hermoso Así que comencemos novias, este es el primer TikTok que digo yo que me encanta Vamos a verlo Listo Me encanta Algunos centímetros más tarde Ahora pues vamos con el siguiente Les voy a contar algo ¿Saben que estoy yendo al gimnasio? Bueno, si no saben, estoy yendo al gimnasio Y cuando me veo al espejo, hago así Y digo esto ¡Cielos! ¡Qué macizo! Y en serio que es como que... Y bueno, eso es todo Estoy yendo al gimnasio Y ahora quiero estar Quiero estar bien potente Quiero estar bien bonito Para ustedes Quiero estar bien Tracatayucanera Así que bueno Comencemos con el otro video que me encanta Es que sí, ¿no? Le digo yo que Ángel se pone raro en las noches, gente Se pone raro Se pone raro Se pone raro, es que... Me dolió Siguiente tiktok que me encanta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 I know you want me You know I want you I know you want me You know I want you Texto I know you want me I know you want me I know you want me Orale Voy a intentarlo Algunos centímetros más tarde I know you want me 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 Ok, ya, bro Serio Algunos centímetros más tarde Pero es que la neta no superó esto Mamadísimo, ¿eh? Corte, corte Ahora sí, modo serio, nena Sí, serio Ok Nunca soy serio Pero, pero ya, ya, ya Serio, serio, serio Uy Qué hermoso me veo Guapo Guapo Tengo barba, ¿eh? Esto es parte de crecer, Timmy Parte de crecer Eso es parte de crecer, Timmy Es hora de ver el siguiente TikTok, ¿verdad? 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 Yo creo que neta sí necesito como que un cortecito de cabello, bro Porque el TikTok ya ya como que me gustó el corto Pero no sé a ustedes qué opinan ¿Así o con el cabello corto? No sé, déjenme en los comentarios Y los leeré Y el que vote más O sea, cabello corto o largo Gana y me lo corto Y hasta puedo grabar para YouTube ese día que me lo corte Sí, dice que me lo corte Si no, no me lo corto Ahora, ¿por qué hago así? Es ¿Me estás negando, novia? Algunos centímetros más tarde Yo sabía que me negaban Eh, ¿por qué me puse así? Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerque quiero todo Y no quiero así No me he chocado desde ese mismo paredo Quiero hacer veneno Que me envenenó Soy el perdedor de los dos Veneno, que me envenenó Bueno, pues ya vieron otro TikTok Que me encanta Y de verdad es que me encanta Me fascina Este video lo grabé En un hotel En La Grita Súper bien Súper cómodo Bonito Todo cool Cool Y les voy a contar una anécdota Que me pasó allá en La Grita La Grita es un pueblito de aquí De donde yo vivo Que se llama Venezuela El estado Tachira Vivo yo Bueno, ya descubrí donde vivo Así que, pues bueno Ya saben donde vivo Y bueno, si me quieren secuestrar No, mentira Bueno, miren Les cuento El pueblito se llama La Grita Súper bonito Y allá está un Cristo Que se llama el Santo Cristo de La Grita Que es Él Se los voy a mostrar aquí Entonces, sí ¿Qué pasa? Todos los años Mi familia tiene una tradición De ir hacia allá A visitar A Cristo O sea A Diosito Entonces pasa lo siguiente Que había una niña Que me reconoció Y yo estaba en la iglesia Orando Y bueno Resulta que la niña Iba por el Cristo Y resultó tomándose la foto Primero conmigo Que con el Cristo Y yo quedé como que Hola Y pues Fue súper lindo Pero no Tenías que tomarte la foto Con Diosito No conmigo Después conmigo Pero primero con Diosito Y bueno Pues si estás viendo esto Te quiero mandar Un súper saludo Un abrazote Y que Empiérame las fotos por Instagram Que yo no las tengo Te quiero mucho guapa Y bueno Eso es todo Algunos centímetros más tarde Posdata Es las amo ¿Ok? Las amo Las amo Algunos centímetros más tarde Algunos centímetros más tarde Y bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Mucho 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 el video Tengo los labios rojos Porque acabé de comer gelatina Entonces bueno Y pues nada más Les quería decir Que perdón Por no despedirme bien Como estaba Si no me puse la pijama Y me puse a editar Y pues esto ya lo estoy grabando Ya después de editar Todo y eso Así que las quiero mucho Las amo Y espero les guste mucho El video que he grabado Y dale un buen like Que se vienen nuevos videos Todos los días Así que Todos los días no Cada dos días O cada cuatro días Pero habrá Muchos videos de YouTube Así que Las quiero mucho Las amo Y les mando un besote Ángel se despide ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!